Informarles que por la tarde de ayer tomamos conocimiento del fallo de la Junta Electoral Provincial en el cual se nos informó que con respecto a la apelación presentada en cuanto a las mesas anuladas se ha decidido llamar a una elección complementaria esto es probablemente entendemos nosotros el tercer domingo posterior a la salida de este fallo entendemos que puede llegar a ser el 30 de agosto y también se nos ha informado que los votos correspondientes a nuestra colectora del Movimiento de Liberación Vecinal San Valdez como lo habíamos planteado en su momento se ha dado lugar a lo que es la voluntad popular y también comentarles que con respecto a esta impugnación de las siete mesas hay dos magistrados de la trayectoria, la jerarquía del doctor Macei y del doctor Lavate que opinan como opinamos nosotros que cuando se quiere salvar lo que es la voluntad popular esto se puede a través de los documentos públicos con los cuales cuentan y por otra parte el doctor Jerez el hospital ha entendido que es conveniente hacer una nueva elección así que bueno, como somos muy respetuosos lo habíamos dicho en su momento el momento de lo que enmarcará la justicia es que nos sometemos a este fallo y entendemos que para la próxima para esta elección complementaria estamos en condiciones de volver a decirles a los vecinos de plaza que vamos a estar a la altura de los acontecimientos y vamos a volver a festejar el día 30 de agosto el intendente Yanastasio acaba de decir que en realidad todavía está notificado pero que si está notificado la elección va a ser el 6 de septiembre ¿ustedes coinciden con ese criterio? nosotros entendemos que esto es resorte del departamento ejecutivo municipal pero también entendemos lo que marca la ley electoral no es algo que en este momento después de haber estado casi 3 meses con esta situación entendemos que puede ser tanto el 30 de agosto como el 6 de septiembre no hay problema ¿cuál es lo que va a decir que usted va a dar a que instituir los boletos de nuevo? según lo marca el fallo estamos nuevamente en etapa preelectoral por lo cual hay que volver a oficializar listas y volver a decir quienes van a participar en ese sentido es que bueno, según lo que marca el fallo el voto del doctor Macei, si no me equivoco estamos nuevamente en etapa preelectoral y hay que, lógicamente de una forma más acotada presentar los avales de cada partido y ver quienes van a participar en esta contienda ¿y piensa que te va a afectar que en esta segunda elección que va a ser en las turnas complementarias ¿no va a participar en una elección nacional? no, no, lo permitió nosotros entendemos que los votantes del movimiento de liberación vecinal van a acompañarnos lógicamente que no compartimos esta situación pero es lo que marcó el fallo el fallo marca que como volvemos a una etapa preelectoral se vuelve a a, digamos, evaluar a cada uno de los partidos y lo que marca es que no va a participar el movimiento de liberación vecinal ¿va a ser un triunfo, país de infantes, mirante, digamos? porque si llega a las elecciones ahora a las elecciones, igual seguís ganando por 36 votos así es, nosotros como marcó ese resultado del escrutinio definitivo el 20 de mayo vamos a arrancar con esa diferencia y entendemos que por lo menos la sensación que nos deja el apoyo de cada vecino por la calle de cada vecino preguntando, interesado durante todo este tiempo y también nuestra conducta porque nosotros nos hemos mantenido activos nos hemos mantenido expectantes pero hemos sido muy responsables en cuidar lo que se votó ese día 17 de mayo y en ese sentido es que entendemos que vamos a obtener un rotundo triunfo el día el día 30 o el día que lo define el intendente y además lo que les quiero dejar bien claro a todos los vecinos es que estamos con toda la fuerza con toda la interés y con todo el equipo preparado para el 16 de septiembre transformar esta ciudad como se lo merece ¿Ustedes se les ponen en cuenta que la respuesta de falta ahora la respuesta de la pandemia ¿Ustedes se les ponen en cuenta que la respuesta de la pandemia ¿Ustedes se les ponen en cuenta? Nosotros entendemos según el fallo también que esta Junta Electoral Municipal o varios de sus varios de sus integrantes tendrían que tener un objeto de grandeza y no participar de esta Junta Electoral pero también tenemos la certeza que de la Junta Electoral Provincial van a enviar veedores y va a haber gente que va a estar pendiente de lo que sucede en estas siete mesas ¿Cuál es la opinión de la presidencia del partido o de la Junta Electoral? Bueno, a principios buenos días bueno, nosotros como siempre dijimos al principio creemos definitivamente que el 17 de mayo nosotros ganamos las elecciones ese es un dato concreto estamos convencidos de que ganamos las elecciones y también estamos convencidos que fueron todas las artimañas para enredar la situación y para poner en duda esa situación sin perjuicio de ello nosotros vamos a aceptar el fallo como dijo el doctor vamos a como dijimos también que vamos a respetar lo que decía la justicia y vamos a ir a una nueva elección con la confianza y con el pedido a la gente de que ratifique el compromiso que tuvo el 17 de mayo en apoyar a nuestro candidato así que nada más que eso y tratar de estos días la militancia de Plaza Wimgur pueda llegar a cada vecino para que participen y entiendo que lo que va a ser va a ser un balotaje porque me parece que está muy está muy polarizada va a ser muy polarizada la elección y creo que la elección va a ser entre dos candidatos nada más esa es la impresión que tengo y me parece que bueno eso va a permitirnos ganar con una diferencia más amplia todavía las elecciones son de carácter obligatorio son de carácter obligatorio y además también son de carácter de compromiso con la ciudad digamos como decía doctor estamos preparados por el equipo técnico el equipo de trabajo político para gobernar la ciudad entre un plan de desarrollo un plan de infraestructura un plan que tiene que ver con nuestro espacio político que nosotros siempre decimos que para nosotros la prioridad es la buena gestión y es lo que le ofrecemos a la sociedad buena gestión compromiso y trabajo no hay otra cosa rara y bueno yo creo que la mejor manera de defender el voto en el 17 es ir a votar la mejor manera de defender la democracia es ir a votar así que necesitamos a todo el mundo que nos vote a que vote que participe y por supuesto a nosotros si es mejor entendiendo con mucha claridad que nosotros fuimos los triunfadores el 17 de mayo todo el otro fue armado para generar esto que no le hace bien a la democracia nosotros tenemos tenemos que darle previsibilidad al sistema tenemos que garantizar que funcionen las instituciones tenemos que garantizar que la gente se sienta confiada que alguien está gobernando que alguien está administrando por eso estamos aceptando el voto no vamos a apelar este fallo y vamos a prepararnos a partir de este minuto están en campaña a todos así que a trabajar a la calle muchas gracias usted había dicho que el 11 de agosto iba a anunciar el candidato independiente de la ciudad de Cutral y Costa esto interrumpió eso así que unos días más pero muchas gracias secondedate o si asy todas citizens i god y y Gracias.